Pues ya estamos de vuelta aquí en VIP y al lado de mí, Robby Moore, le atinaste, no le atiné, no le atiné, yo sí lo estudié. Es que sí estudié, chocón. Míralo, fue un golpe de suerte. Ok, golpe te voy a dar en la cara. ¿Cómo quedó? Robby Moore, es que estábamos en contacto en Twitter y ya le dije, ¿Para qué? En Twitter, capaz quedó en el Grindr, mijo. ¿Qué es eso? Estoy bien quemado ya. Ante la sociedad, mijo, y ahorita te vamos a quedar más aquí. No vuelo. Oye, hoy vienes... Desertado. Con todo. Ay, Rubén, ¿dónde está mi pluma? Oye, que estoy viendo aquí tu material y... Que la andas viendo, chocón. Ay, mira, de entrada el primer sencillo te dice... Tócame. Lo que quieras. Tú dime, tú dime. Y yo, todo, todo lo... ¿Qué viene después de que te toque? Todo el placer. Ay, papá. Eso ya es un mensaje subliminal de amor. ¿Y qué es lo que le dan, qué es lo que le dan a, a, a Carlitos Aguillón en sus relaciones? Migajas de amor. A todos, a mí también. ¿También? Así que estamos igual. ¿Pero qué es lo que pierde Memo López en el, en el Sodom? ¿Número cuatro? Líbido. Eh, el líbido, o sea, el brote. Ya lo perdió. O sea, que ya no sé, ya no... Nada, Memo. Pues esa es la seis. ¿Qué vas a sentir? Ya no siente nada. Siente nada. Y no, oye, bueno, tus, tus ruedas están así como... Bien intensas. Pero no lo has escuchado, yo sé que no lo has escuchado. Porque me lo acabas de regalar. Pues es que está en las redes sociales, está en las redes sociales y está en YouTube. Pero déjame decirte una cosa, que te vi en televisión, en el veintiuno. Ah. Yo te checo. Entonces sí te lo voy a dar. Si te monitoreo, y así cantaste la primera, y después te entrevistaron, y la segunda así de... ¡Tengo que volver a cantar! Mígalo. Oye, y luego que no estaba en mi lado, ya andaba yo así que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Psicodélico, aparte. Sí, psicodélico. Así se llama el vídeo. Vi tu vídeo. ¿Cuál? Intenso, que sales con unas... Líbido. Sales con unas chicas. Sí. Muy... Perdiéndolo libido. ¿Cómo te sentiste ese vídeo? ¿Y dónde fue? ¿Y con quién fue? Fue en la ciudad de McAllen, Texas. Está producido por Erasmo... ¿Catarino? ¿Catarino? ¿Ese medio? No, Erasmo Castillo. Está... Está quedando... Ah, yo sabía que había hecho algo de su vida. Erasmo Catarina. Hizo... Hizo videos. Algo de su vida. Él no era. Ya que Yuridia llegó a Televisa, Erasmo productor. Muy bien. Sigue sin hacer nada, que no es ese Erasmo. Como se reproduzca novela. Ay, perdón. Que no es... Bueno, y entonces Erasmo hizo tu vídeo. Erasmo Castillo y yo lo... Ya andaba diciendo también el mismo. Yo lo dirigí y pues sí, no, padrísimo, la verdad, una jornada larguísima, pero valió mucho la pena, al punto de vista mío, verdad, no sé qué te pareció a ti. ¿Cuánto duró la jornada? Fueron aproximadamente 16... ¿Cuánto fueron? 16 horas, ¿no? Qué negrero. Son ocho horas de trabajo la jornada normal. ¿Por qué eres la secretaria de Landa? Ah, pero yo les pago bien. Yo pago bien. Amado. Yo pago bien. Y en hora extra. Y en hora extra. Y en hora extra es una actriz chaparrón. Y le llevo de comer y toda la cosa. Ah, qué rico. Te hubieras traído de comer. El que se chinga soy yo porque pues estoy dirigiendo y estoy ahí actuando. ¿De dónde vienes? De Macal en Texas. No, ahorita. No, ahorita. De aquí en la esquina. ¿Y por qué no nos trajiste? De hecho vengo de aquí de esperarlos, estuve esperándolos aquí como que una hora, ¿no? ¿Y aprovechaste el tiempo con el mago? No. ¿Entonces? Pues es que estaba bien ocupado ahí con el gatito. ¿Entonces? Hubieras ido al cuarto oscuro de arriba con el mago. ¿Cuarto oscuro y qué es eso? No nomás dale 100 pesos y no. Afloja, afloja al mago. No, ¿de dónde eres originario? Porque no eres del DF. No, es de Texas. No, soy de Comales, Tamaulipas. Es un pueblito y me voy a los 16 años a Macal en Texas. Yo sí lo estudié, ¿no? Y yo también dije que era de Texas. Oye. ¿Y jugabas a las Texas? ¿Qué tal es por allá el sector? El público. ¿Es más pesado que aquí en México? Fíjate, buenísimo. Yo ya tengo 10 años de estar tocando puertas y subiendo poquito a poquito peldaños, ¿verdad? Padrísimo, fíjate, pues, no tuve escuela de música y todo, pero pues me fui forjando con el público. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo amo mi público de Macal en porque son los que me han levantado poquito y ahorita vengo pues a que me den la oportunidad aquí los... La gente de la Ciudad de México. La primera, la segunda vez. Es la primera vez que vengo y estoy enamoradísimo de toda la gente que me ha tratado padrísimo. ¿Y ya te has presentado en vivo? No, vamos a estar el 14 en Cabaretito Fusión para que vayan, ahí los espero, por favor. Toda la gente lo ha tratado bien, vete a Tepito a ver si te tratan bien. No, la gente de Tepito es linda. Un beso a nuestros amigos de Tepito. ¿Tú sabes cuál es el lugar más peligroso de México? No. Pues es Tepito. Ay, qué miedo y qué vulgar. Pues es Tepito. Qué intenso. No sé si me da miedo o me da risa. ¡Atáquense! ¡Atáquense! Oye, entonces decías que vas a estar en el Cabaretito Fusión, ¿qué día? Fusión, el que está. El que está en la zona rosa, yo no conozco aquí. El que está en... Él sabe. Por saliendo de Insurgentes. Ah, ya. Casi cerquita de Insurgentes. Entonces era el antro hace como 20 años. Qué buen antro era en ese entonces. Sí. Ahí me encontré a Pedrito sola una vez. Y yo fui el primero que conozco. Llegando a su negro. Ay. Carlos, por favor. Sí conoce. La voz. Sí, sí lo conoce. Sí, sí. Es broma. Sí, sí. Sin comentarios. Ok. Así. Así. Yo creo que uno viene a VIP y se descoce. Yo no los descozo. Solitos, eh. Como media. Y con el calor te coces. Y aquí huele a carnitas. Oye, hablando de carnitas, ¿qué te gusta comer? De todo. Ay. De todo. De comida, ¿verdad? Sí. Ahorita ya no sé con ustedes ahorita de los albures que están intentando. Comer, no es comer. De comida, de comer, de alimentación. Claro. Tacos, hamburguesas, hack dogs, pizza, de todo. O sea, ensaladas. La collos. La collos. La collos también hemos comido, ¿verdad? Ah, sí. Entonces ya manejas el menú de la ciudad. Ya me llevaron aquí a probar también. El pozole. El pozole casi no me gusta. Pero porque para allá también hay pozole en Texas, claro. ¿Sabes cocinar? No. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé nada. Oye, ¿tú crees que de un disco se vive, mijo? ¿Eh? Hay que vender. Para que veas. Cuando uno se casa tiene que ser una buena ama de casa. Tienes que aprender a cocinar. Pero él por eso va a tener a quien le haga de comer. Él va a tener a quien. Quien te prepara a ti y la comida. Quien le prepare. ¿Por qué se va a preocupar? Lupita. Lupita. Ya tenemos a Lupita que nos prepara la comida. Ya con eso. Oye, ¿qué vamos a ver en el cabaretito fusión? Vamos a estar cantando dos temas que viene siendo Tócame que es el track número uno y la número cuatro que es Libido. Vamos a estar cantando esas dos. ¿Sencillos? Es los sencillos. Y pues sí, vamos a estar también regalando discos, tomándonos fotos. ¿Es electro pop? Eso es, son fusiones entre pop y electrónico, dance, también viene como que algunas, así como que. Bachata, salsa. ¿Verdad? En una canción que viene en inglés, son canciones en inglés y en español, todas de mi autoría. Ok. Y pues sí. ¿Qué te puedo decir? ¿Y quién fue tu inspiración para este disco? Mi inspiración, pues mi vida. O sea, son puras composiciones mías, relaciones pasadas. ¿Y futuras? No, las futuras vienen en el próximo. Oye, Roby, en esta portada estoy viendo, ¿qué tienes en la boca aún? ¿Una paleta? ¿Un cigarro? Es un cigarro apagado. ¿Fumas? No. Por eso está apagado. ¡Sas! Bueno, cada quien se mete a la boca lo que quiere. Sí, no, el dedo. ¿Apagado? Yo no critico. Y cada quien es libre de meterse lo que quiera y hay que meterse un cigarro apagado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Joder. ¿Por qué puede? ¿Por qué quiere? Porque tiene. Porque es su disco, joder. Exactamente. ¿Y si no fuera un cigarro, qué te meterías? Nada. ¿Nada? Solía así, una paleta hubieras dicho. No, tampoco. Me salen caries. Ok. Oye, ¿y quién produce tu ropa? Nadie. Yo solito mucho, le mucho mangas y acá me pongo lo que me da la gana. O sea, ¿te produce? Pues es que no es producción, pues es que es normal nada más. No, como tu chaqueta que está padrísima. Ahorita que entré. Se la quitó el Macerrano. No, la verdad está padrísima. ¿En serio? Yo te estoy diciendo. Ya quisiera yo que el Macerrano me diera una chaqueta así. La aventó, ahí va a la esquina, casi la tira. Señora, démela. Es que ya está loquita la otra y pues ya dijo. Ay, es mi abuelita. Oye, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí en México? Estuvimos la semana pasada y vamos a estar hasta el 16. O sea, ya te nos vas. Y te vas a atravesar. A Monterrey. Vamos a continuar con la promoción en Monterrey una semana y ya tengo que seguir con el trabajo. Ahí en Monterrey, ¿te vas a presentar en algún lugar? No, vamos a estar nada más de medios. Aquí en medios. Sí, hasta ahorita es lo que se tiene visualizado y ya después de terminar en Monterrey ya tenemos que seguir a trabajar en Macerrano. ¿Haces algo más? Sí, pues de hecho yo me dedico a cantar en antros, en nightclubs, cantando covers, cantando a veces mi música también y pues sí, pues te digo me dan permiso pero pues para venir de promoción. ¿Y quién fue tu inspiración musical? Mi inspiración musical, pues como te digo son mis canciones, mis… Pues un artista que… Ah, un artista que yo admiro mucho a Gloria Trevi. Y ahí van dos. Sí, es lo que me estaban ahorita diciendo. Gloria, pásale, por favor. Ya, ya, por favor. ¿Qué pasaron? Ok. Me quedé pensando que… Sí, en Gloria Trevi. La adoran, ¿no? Pero… En Texas, allá… Allá vive su familia. Ajá, sí. Pero Gloria Trevi causa un efecto muy fuerte en… en los talentos de tu edad. O sea, la otra chica y él… ¿Y sobre eso se empiezan a trabajar ustedes? Y ella de Puerto Rico, o sea, de otro… Y ella de Puerto Rico, sorprendente. Ay, qué caray. ¿No te hubiera gustado entrar a la voz? Fíjate que… Pues, tal vez… Sí, me pasó por la mente pero la verdad no pensé que fuera estar Gloria. ¿Y qué tal? Que te rapelaste. Dije, no, yo hubiera hecho el casting. Y te gustaría estar en otro… Aunque no esté Gloria en algún… No sé… No sé, porque… O sea, Gloria, a mí me consta que sí apoya a los talentos, o sea, sí… Como que… Los deja que… Que abra sus conciertos, o… O me consta que… Bueno, no me consta que… Si no veo como la sigo en… En los… Las redes sociales. Sí me consta un poquito que sí hay más apoyo de su parte. De los demás no sé, porque pues no lo sigo. Yo sé una historia que… Cuéntala. Cuéntala. No lo puedo. Cuéntala. No, sigamos con la historia. Oye, ¿cómo ves a la comunidad gay ahora en Pride? ¿Te tocó estar aquí en México? No. Bueno, seguramente viste imágenes o de años anteriores. ¿Cómo ves a la comunidad gay? Pues… Padrísimo. ¡Uh! Arriba. Sí, no. Abajo. Al centro y para adentro. Se trata de… Pues de… No de tolerar, sino de respetar. O sea, a mí cuando me dicen, por ejemplo, tolerancia o así, a mí me da mucho coraje porque no se trata de eso, se trata sino de respetarse unos a los otros. Claro. Y de aceptarse tales como somos. ¿Tu público es chicas, chicos… De todo. De todo. De todo. Señores, señoras. ¿Te han tirado la onda de todo tipo? Chicas, chicos… Pájaras. Pájaras, ¿qué es eso? Las conocerás en Fusion. No vas a tardar en conocerlas, queridos. No, fíjate que ahorita me han respetado bastante todo el mundo. No me da cuenta. Es que como te digo, yo nada más voy y canto a mi casa, como ya tengo tantos años cantando en esto, es que como que ya no me quedo como que a la peda de revolada para mi casa. Pero si tomas. Allá acá. No tomas. No tomas. ¿Tú le crees? Termina de cantar y se va a su casa. Ni yo. Tenemos imágenes. Chimino, nos puedes… Ah, por favor. Las del baño de… ¿Cómo saliste el otro día de Fusion? Bien así. Sí. Nunca he ido al Fusion. No, pues ya vas ahí. Estoy emocionado porque me enseñaron fotos del escenario. Tienen una pantalla LED enorme y yo digo que… bien soñado. Entonces… ¿Si será ese? ¿Si será ese el antro? No. Sí, ese, ese. Sí. Espero que sí, si no. El de Londres. Sí, el de Londres. El que está en la mera esquina por, por, por insurgentes. Casi insurgentes. ¿Ahí era el antro? Ahí era el antro, el antro. Él no lo conoce. Que creo que ahí encontrar a Pedrito sola. Por cierto, te vas a llevar una sorpresa porque en ese lugar estuvo Gloria Trevi. ¿De verdad? Ajá. Y cuando entres… No, no, pero ahí está la chamarra de Gloria Trevi. Entonces, es un buen lugar para ti. ¿Tú, tú también estuviste ahí? Sí. Yo también, ya pasé también por ahí. La vez que te sacaron toda vomitada con la caguama. No, ese es de los restaurantes, mi hijo. También vamos a estar el 15, que es viernes, el Plaza de las Estrellas para que… De la galería. Sí, para que toda la gente vaya a mostrar las cuatro, también, cantándole algunas canciones y regalando discos. ¡Ay! Estás muy… Paseadito, muy paseadito. Véntenos, aunque sea 10 pesos como en el metro para que te salgan. No, ahorita lo que quiero es la oportunidad, ¿verdad? De que… Es el lejón. De que… Sí, sí. También, también. A mí ya me dieron disco y está para cantar. Cantan padrísimo. Estaba escuchando. ¿Y un dueto no te gustaría hacer? Sí, con Gloria Trevi, ya sé. ¿Con ellas? No. ¿Con alguien más? Con ellas. Me encantaron cómo cantan. ¿Con ellas? ¿Con ellas? ¿Con ellas? Entonces es un trio. Pero cómo cantan latinos. Pero eso sí sale caro. Ese… Ese sí… Ese sí es caro, ¿eh? Ahí te paso el cheque. Oye, pero ya te salió el copo este como Sofía de Betty la Flan. ¿Qué momento, güey? ¿Qué momento, viste? Es que son dos horas de programa, mijo, sin parar. Ah, hombre, y aquí que nos da comerciales de dos años. Él llegó con pompadío, ya. Ni pompas tiene. Pero ve cómo se va cayendo el tinte y el cabello y todo. Y el tinte ya está ahí, está ahí escurrido. No lo dije por mí. No se caiga la cara. No. Eso no puede pasar aquí porque… Eso ni de vergüenza. Nos vamos a ver el atelier en chinga. Bruberle le dio doble nudo acá atrás. No. Tú júlale, güey. Que voy a… Parece corsé. No, lo bueno es que ustedes no ven de sala, güey. Oye, entonces… Vamos, recuérdame la fecha que vas a estar ahí. ¿Dónde? En fusión. Vamos a estar el catorce de julio, eh… A las diez y media en fusión. Que es jueves. Que es jueves. Jueves. Jueves diez y media. Y va a llegar bien crudo el quince a galería. A galería. Es a las seis, ¿no? Sí, además es que sí voy a tomar unos… Pues, ¿por qué no? Las cuatro, ¿no? Porque sí estoy nerviosito de… Sí. De cómo me vayan a recibir. Querido, el tequila está floja. Ah, no. No. Sí, eso. Eso está floja. Las cuerdas locales. Un anís, échate. De verdad, ese sí calienta mucho la garganta. Así. Sí. A Evo le encanta. Es delicioso. Sí, no me queda ninguna duda. Oye, Rayl, podemos encontrar tu… No, no. No, no. ¿Qué tontos son ustedes? ¿Podemos encontrar tu disco en iTunes? Claro, en iTunes, en Amazon, en Spotify, en todas las plataformas digitales y en versión física en donde me esté presentando como te estamos regalándolos. Pero, ¿cómo que lo regalas? Es que ya le sacé el precio. ¿Ya? En Texas, yo hice presentación y me fue muy bien y ahorita pues ya me quedan… ¿No quieres que te conozcan más aparte? No, aparte, ya dejando lo de juego, sí. O sea, lo que me interesa es que me den la oportunidad de escuchar mi música y pues oír, escuchar el disco, no nada más el sencillo. Que todo el disco humildemente… Ah, está muy bueno. Oye, Robi, ¿después viene otro video o todavía no? Viene un sencillo más, sí. Ya tenemos el video de Sentir Nada, tenemos el video de Tócame, que fue… lo lanzamos junto con el disco y ahorita tenemos el sencillo de Líbido y vamos a sacar probablemente otro video. El que es en inglés. No, vamos a sacar una balada que se llama Migajas de Amor, que es el número tres y va a estar muy polémico el video. ¿Por? Eso se lo da, pues para que lo… ¿Necesitas actores? Claro. Pero va a ser allá… ¿De verdad? ¿Si te gustaría? ¿De verdad? Si me llevas a Macallan… Vale. ¿Pasas para Macallan? No. Te tramitamos la visa. Ah, va. Yo no me quiero, no tengo visa. Yo sí, de verdad. Ahorita ya hablo mamá y… Te mando mi currículum. Va él y llevas a todos, hasta el oso. Ay, no, manches. Y Goyo. Si hoy es mi último programa. ¿Sí? ¿No te habían dicho? Pues entonces ya no vas a ir. ¿Por qué? Porque van los chicos de VIP. No, pero yo voy aparte porque voy con telegir. No. No. Ah, no, entonces iba. Ah. Amigo. Ah. Mira, ya ves lo que pasa. Lo que pasa. Oye, querido, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy agradecido. Hay que agarrar su toalla. Te daremos un regalo. A ver. Esperemos que te guste. Cierra los ojos. A ver. Pues sí, ciérralos porque está por allá. ¡Un carro! No, mijo. Las llaves del cuarto oscuro, así que… ¡Ah, no! No, mira. Cierra los ojos. A ver. Esa. Pues no hay más. No hay más. Mira tu taza. ¡Wow! No se dice eso, aquí. Aquí se dice VIP. ¿Qué? Después lo te contamos. Ah, bueno. No, pero Juan. ¡Qué padre! Muchísimas gracias. No, güey. Muchísimas gracias. No, güey. Qué bueno que te gustó. Seguramente lo mismo que le dije a las chicas de una, afuera de tus próximos conciertos, van a haber muchos que van a vender las tazas con tu imagen, pero esta es tuya. Y es especial. Esa es la primera. Porque te me la dan ustedes. Muchísimas gracias. Te va a ir muy bien, mucho éxito. Oye, pero mañana nos regalas, tienes un reto. Pero si van a ir el jueves, prométanme que van a ir el jueves. ¿Qué día es el jueves? Catorce. ¿Qué día es el jueves? Es jueves. Pero vaya. Qué fecho. Vaya, nos la vamos a pasar bien padre. Claro que sí. Pero necesitamos que te unas al reto, todos los famosos que vienen. Se toman dos litros de agua por nada. Ay, yo todavía no soy famoso, voy empezando. Bueno, si ya estás el VIP y tienes Taza Pink, créeme que lo eres. Ah, bueno. No, no cualquiera tener. Con tu taza así tomándote tu cafecito en la mañana o algo, con el hashtag Taza Pink. Taza Pink. Exacto. Pero así como amanezcas, eh. Como amanezcas. Sin duerme, sin playera mejor. La taza puede estar así, o sea, puede ser así o la taza puesta así. Como tú quieras. No, pues entonces va a quedar súper alta. Ah. Ah. Es que vive lejos. Eh, Macán. Está lejos. Sí. Está lejos. Y yo les avisaré yo que voy a andar por allá grabando un video. Sí, sí, sí. Sí va a salir en el video, eh. Ya me dijo que sí, yo no sé cómo le va a hacer. ¿Dónde firma? Pues sí, ya estuvo en las galletas. ¿Comerte el de las galletas? Sí. ¿En el de cuál? ¿En el de las... ¿Cómo se llama ese? Chucky. Cállate. Ay, cállate. Que ya no me van a pagar más. En el de Marías. No. No. De Marías. De Marías. No. Ah, ya supongo. Bueno, no. ¿Cuál era el de las galletas? Chucky. Chucky. Ah, sí. En la calle luego le dicen Don Chucky. Don Chucky. Por las galletas. Por las galletas. Don galletón. Sí. Querido, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad se los agradezco bastante el espacio y que ojalá tengan la oportunidad de escuchar el disco. Ahora sí los oímos, ¿eh? Y sí los criticamos. Como le dije a nuestro... Crítiqueme, yo siempre acepto una crítica constructiva. Conste. Constructiva. Por eso. Hay que utilizar otro tinte. Ya me dio. Porque no somos críticos. Lo único que se va a construir eres tú, como te voy a dejar despedazar. No, de verdad, sí. No, ya se le ve. ¿Eh? ¿Eh? Tiene cara... Despacito. No. Es pasiva. Vamos a un corte y regresamos aquí en VIP, el programa hetero friendly más famoso de la web. Gracias. De la web. Porque hay mucha información aquí ya. Vamos y volvemos. Ya, cállense. No. No. No.